De ti no aprendo a amar, a hablar y también a respirar Por ti vuelvo a jingar, con mi torpeja y mi edad De ti aprendo a oír, esas cruces que al sopreír Me da polvo de luz, y el cielo igual como tú Y el cielo se abre el subir, y casi toco el sol Tú vienes a soñar, junto a ti quiero imaginar Que esta alea, toda la eternidad, volando junto a mi estrella Tú, que sin saber, regalas tanto querer Y yo, loco de amor, te ofrezco mi devoción Y yo, loco de amor, te ofrezco mi Y yo, loco de amor, te ofrezco mi Y yo, loco de amor, te ofrezco mi Tú me haces soñar, junto a ti Quiero imaginar, que estar en toda la eternidad Volando junto a mi estrella Tú, loco de amor, te ofrezco mi Tú, la cara y tu Llevas, tú, tu, el espacio al hablar Quiero verte brillar, mi estrella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!